Si te vas, que te vaya bonito Yo te juro, que no lloraré Si te vas, que te va Éxito número uno, un éxito original Teleminación del señor Gabriel Calla en los teclados Gabriel, suele irse así ¡Ey tú! ¡Escúchalo! ¡Eleva tu clic! ¡Gol! ¡Amor! ¡Rijal! ¡Cállate, producciones! Si te vas, si te vas, que te vaya bonito ¡Que te vaya bonito! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¡Y toma, toma, toma! ¡Escúchalo! La cerveza ¡Y que más! ¡Sonido de passer! Siempre Siempre tengo amor Yo siempre quiero preparar Que nunca me dejaras Pero tú no valoras Sé que el amor que yo te daba Ahora tú dices que te vas Que me dejaras No, no, no Si te vas Que te he bonito Yo te juro Que no lloraré Si te vas Yo te buscaré Porque yo te miraré Que yo por ti no sufriré Te arrancaré con mi corazón Tu secuero ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? No la veo Toma que toma 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 Que yo por mí no sufriré, te arrancaré de mi corazón Tú se acuerdas como un amor Sin duda, cabrera, sin duda, cabrera No mereces nada, nada de mí, honor, honor más Si te vas, que te haré bonito, yo te juro que no lloraré Si te vas, yo no te gustaré, juro que yo te olvidaré Que yo por mí no sufriré, te arrancaré de mi corazón De tus recuerdos Cariclimo, 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 cariclimo Con tu seras Siempre Con adorés, tu mios Aricatilé Si te vas, si te vas, que te vayas, bandido Que te vayas, bandido Y toma, 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 esto es mucho Cariclimo, toma, toma, hey Ya ves Lo era para tanto, ¿sí o no, Danilo? Así es Dile, dile ¡Ey tú! ¡Escúchalo! Internacional, amor real Y no hay más ¡Suelterás arriba! Eso ¡Escúchalo! ¡Suelterás arriba! Eso ¡Exúchalo! Eso ¿Y cómo어 querrisa? Así es el amor También hay un rayo ¡Escúchalo! Eso Así es el amor Así, así es el amor Así es el amor Un movimiento sensual Un movimiento sensual Un movimiento sensual Ahí cantamos con mi vida Amor es dolor Un dolor No te ilusiono No sabes amor Un dolor es dolor No te ilusiono No sabes amor La gente de Calama ¿Dónde está Calama? Lo hice La chica soltera La chica soltera La mano arriba La chica soltera La mano arriba Amor es dolor Mucho dolor No te ilusiono No sabes amor Amor es dolor Mucho dolor No te ilusiono No sabes amor Un, dos, bailando, bailando Un, dos, gozando, gozando Así, 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 así ¿Cómo dice? Un, dos, bailando, bailando Un, dos, gozando, gozando Así, 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 así Y las palmas arriba Eso Da el más que juegue Eso Palmas arriba Eso El comienzo Todo fue tan hermoso Algo grandioso Maravilloso 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 Como un cuerpo de palas Ojo a poco Tú me estás descuidando Te estás matando Asesinando el amor De tu vida Estás viviendo Estás viviendo El amor De tu vida Abre los ojos Me estás perdiendo Es un error Lo que estás cometiendo Abre los ojos Me estás perdiendo Es un error Lo que estás cometiendo Abre los ojos Aún estás saclando Abre los ojos Me estás perdiendo Mi amor Me estás aburriendo Para Román De Ucane Para Giselle Con mucho cariño Salud, salud Tarde de darás cuenta Javier Que yo fui el primero Para la familia Tocale Con mucho cariño 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 Abre los ojos Me estás perdiendo Me estás perdiendo Es un error Lo que estás cometiendo Abre los ojos Aún estás a tiempo Abre los ojos Me estás perdiendo Es un error Lo que estás cometiendo Abre los ojos Abre los ojos Abre los ojos Solvemos nuestros sueños Abre los ojos Abre los ojos Abre los ojos Abre los ojos Quisiera yo saber ¿Qué te pasó? ¿Qué sucedió con el amor que tú me dabas? Con el amor que me jurabas ¿Dónde se quedó? Más ahora tú me engañas Y me mientes Sin compasión Acabas de con mi vida Y te quiero verte más Yo te voy a creer Más hecha Con tu traición Ya no quiero No quiero verte más Mejor olvídate de mí Ya no quiero más amor Si me digas yo te amé Olvidándolo No quiero más yo No, 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 no Al escenario de los pasantes Al escenario de los pasantes Arriba ¿Cómo te mueves? Me jurabas lo que se quedó Mas ahora tú me engañas y me mientes Sin compasión acabas sin con mi vida Ya no quiero verte más Márchate mujer Vas allá con tu traición Yo no quiero verte más Mejor olvídate de mí No quiero más amor Vas allá con tu traición Yo no quiero verte más Mejor olvídate de mí No quiero más amor Si un día yo te amé Olví a loco No quiero más amor ¡Venga de sangre! 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 Ya no quiero verte más, no olvídate de mí No quiero más amor, más allá Como dice, ya no quiero verte más, no olvídate de mí No quiero más amor, si un día yo te amé, hoy me amo No quiero más amor, si un día yo te amé, hoy me amo No quiero más amor, si un día yo te amé, hoy me amo